Señora consellera, bueno, nos encontramos que su presupuesto aumenta casi un 21%, llegando a 571 millones de euros. La verdad es que es para darle la enhorabuena. Lo que falta ahora es que la ejecución sea eficiente. Viendo las cifras de 2021, la verdad es que en versiones reales se ha ejecutado solo el 14% hasta el mes pasado y que en capítulo de transferencia de capital un 35%. Bien, lo que no tiene sentido es ir aumentando el presupuesto si luego no ejecutamos, porque no serviría para nada. Desde Vox queremos disponer de una política agraria, ganadera y pesquera compatible con las políticas comunes de la Unión Europea. No podemos quedar exclusivamente sometidos a intereses de terceros países o a los perjuicios ideológicos de los lobbies de Bruselas. A la vista de sus presupuestos y de su resultado tras 2020 y 2021, no hay departamento de su consellería que no esté literalmente destrozado. La gestión parece que resulta nefasta. ¿Quién tiene la culpa? ¿Todos sus directores generales? Otro asunto que nos sorprende es de sus presupuestos en la estructura de personal de pirámide invertida de su consellería y el gran número de puestos de libre designación. Pero, señora Moya, ¿de verdad ve coherente que en dos direcciones generales solo haya puestos de libre designación? Señora Moya, pensamos que sus presupuestos ya nos sorprendieron en 2020, pero este año nos han superado. Lo que necesita nuestro sector es unos presupuestos que protejan al individuo, que atienda sus necesidades y dote a las próximas generaciones de un horizonte de libertad, igualdad, prosperidad, justicia y reparto por sus valores y tradiciones. Es necesario promover la protección del medio natural con el ser humano como principal protagonista. Frente al ecologismo radical de las agendas impuestas por las élites que prescinden de las personas, la conservación de espacios naturales y protegidos no puede realizarse perjudicando a las comunidades locales y los modos de producción tradicionales, sea en el desierto de Las Palmas, en el hondo de Elche, el maljar de Pego Oliva, la albufera de Valencia o con la pesca artesanal. Gracias. 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 Gracias.